Yo voy a hacer un trabajo, un trabajo fecundo, con mucha fuerza en muchos planes, pero sobre todo con las últimas palabras que dio la doctora Omaira de León, unas palabras profundas que deben encarar en nuestra mente, en nuestra acción y en nuestro convencimiento, donde dice buscar el bienestar de todos. Eso es la Contraloría, eso es la Gobernación. Y aquí está un documento extenso, cargado de trabajos, cargado de mucho ejercicio público y pedimos que usted nos ayude. Incluso vi una demostración de eficiencia de la Contraloría del Estado Tachín, teniendo hasta cinco años para entregar una cuenta de un año en ejercicio o aguditado, ellos lo han hecho en un año. Gracias por también comprometerse a trabajar muy duro, porque dicen los abogados en el derecho penal, tiempo que pasa, verdad que huye. Entonces, por eso es que la Contraloría dice, no, yo prefiero revisar la cuenta lo más rápido y si está bien, entregarla lo más rápido para que el tiempo no pase de forma inexorable. Muchas gracias. Ahí hay unas obligaciones, ya noté unos decretos que hay que leer, ya el sistema acoso, la Contraloría dice tranquila. Le hicimos el primer curso, viene un segundo curso del 20 al 24 y estamos obligados, no solamente ese curso, sino hacer más cursos en función de facilitar la vida de los Contralores, pero también en la satisfacción de dormir tranquilo. En la satisfacción de tener la moral y las luces, como decía Libertación Bolívar, hace muchos años, un 15 de febrero de 1819. Honor a la Contraloría, a usted que es una dispuida dama, una excelente funcionaria, una mujer muy rígida, que no nos perdona absolutamente nada, pero nos orienta a hacer las cosas bien. Bien, felicito a la Contraloría, de verdad, verdad, y quiero hoy aprovechar para hacerle un acto a la Contraloría. Por favor, busque a sus mejores funcionarios, a sus mejores funcionarios y las más condecoradas, para ellos la gobernación ha dispuesto 20 condecoraciones, pocas para tanta gente que tiene allí, pero 20 condecoraciones para que lo carguen en sus pechos, para que la coloquen en las paredes, para que sea parte de su currículo, pero mejor, para nosotros sentirnos halagados de entregar una condecoración. Decía Libertador Simón Bolívar, el premio es el más augusto sistema de gobierno y humano que puede ser un hombre. Entonces, vamos a felicitarlo, recibe este desconecto pesado. Sigue hablando porque está muy pesado. A ustedes, señora Contraloría, muchas gracias. Gracias. Tenga la certeza de que lo que aquí nosotros observemos no se va a inventar, pero tampoco vamos a tapar. Va a ser objetivo total. Como ha sido siempre nuestra actuación dentro de la Contraloría del Estado Táchera, con las memorias presentadas con los controlores, con los gobernadores, a los que me ha correspondido controlar. Muchas gracias y que tengan todo por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!